para nadie es un secreto que guía y hyundai son marcas hermanas comparten plataformas y motorizaciones siendo vehículos de excelente calidad y sobre todo gran competitividad en este vídeo hablaremos de dos de sus lanzamientos más importantes en este año estamos hablando del kia sorento y de la hyundai santa fe 2 suv del segmento medio que vienen a competir de manera importante y sobre todo con gran calidad y lo más importante unos acabados interiores realmente de materiales premium acompáñenme a conocer el día de hoy la comparativa entre la kia sorento y la hyundai santa fe estaremos mostrando todos sus detalles de diseño y en un próximo vídeo hablaremos más al detalle de sus características técnicas pero hay que aclarar que ambos comparten prácticamente las mismas motorizaciones y los mismos sistemas de seguridad así que prácticamente estamos hablando de dos camionetas iguales pero con diseño distinto así que comencemos con esta comparativa como la gente esvä 2 me Gracias por ver el video. 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 Gracias.